Pero no hay burros. Necesitamos burros. Vale. Ahora... En búsqueda... En búsqueda... Esta gente todavía tiene negros trabajando. En búsqueda de la rusa perdida. Ah... ¡Bía! ¡Bía! ¿Qué es esto? No lo sé. Oh, qué bonito. Son torres de vigilancia. Son Пthey Robinson. Son torres de vigilancia, ¡Suscríbete! 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 No, mires hacia abajo. No, mires hacia abajo. ¡Mirad para abajo! No, mires hacia abajo. Esta caída podría matarnos. Me encanta este sitio, la verdad. Y el señor Finn. Atrás, atrás. Vale. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué cojón? ¿Alguien tiene una antarcha? Espera, creo que hay una aquí en el sombrero. Sí, sí, ojalá y lo encendemos. ¿Quién tiene? Kim, tú primero. Pasa, pasa. Eh, mira. Se ha explorado por naturaleza. Venga, va a tirar. Tira, va a tirar. ¿Cuántas personas habrán muerto en esta cueva? Pues unas cuantas porque tiene varias... Más cinco. Sumale. Sí, por la mano. Sí. Me está dando grusos por aquí. Sí. 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 No, creo que esto es un fuerte. Acabamos de colarnos en un fuerte. ¿Y si volvemos ahí? Uy, esto es un poco. Ya, ya es tarde. Está un poco río mal. No, está abierto. Esto tiene pinta de estar abandonado. Entiendo, supongo. Vamos a ver. Ah, ya entendí. No, entiendo. Gracias. Y si era una... No, 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 no. Vámonos, 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 vámonos. Escúchame, escúchame, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Fin, 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 fin. Vámonos y te explico, vámonos y te explico. Es la prisión verdad. Tu primera, tu primera. Ahora te explico. Señor Thomas, cuando esté fin abajo, explica por qué no deberíamos estar ahí arriba. Concretamente, usted, yo, fin. Eh, básicamente porque cuando he entrado a la destilería, olía a bastante alcohol. Así que creo que se puede hacer alcohol. Exacto. Que es concretamente Ron. Que por... Pero... Pero que será legal. Invademos el... La madre que me parió. No vamos a invadir nada. ¿Dónde vas tú? ¿Por qué ponemos la ley seca aquí? Ah, no entiendo. ¿Por qué el azúcar para alcohol? ¿Alguien no tenga vía? O tal vez hacen... Caño de azúcar. ¡Dios! Pero si antes he entrado aquí... Da igual, da igual, vámonos. ¿Antes he entrado, sí? Que no se puede, que no se puede. Que no, que no. Que es que... Pero si están estando de allí. Vía, nosotras sí podemos. Pero ellos no, ellos se fueron. ¡Tiro en la cabeza! ¡No, no, no, no! Ir bajando. Mientras no hagamos mucho. ¡No! ¡No se mata a tu madre! ¡Estás bien! ¡No lo pises! ¡No lo pises! ¡No lo pises! ¡Ay! A ver, el que tiene antorcha. ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos cagandos, tíos de aquí! ¡Por favor! ¡Me duele! ¡Ay, que me quemo! ¡Me duele sí, tío! Es que no sabía que me podían doler. Bueno, ya sabemos. Si nos pase, cuando quedan en Guasma, tu disco es aquí. ¡Ay! Sí, claro que sí. Bueno, a ver, sí. Porque, al fin acabo... Vale, y ahora van a seguir, mami. Uy. No sé yo si somos seguros, la verdad. Yo antes de encontrar, también te has abandonado. Bueno, la verdad es que nosotros... ¡Uy, izquierda, izquierda, chicos! Sí, 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 sí. Una otra aventura. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vía, vía, 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 vía! Espera, espera... ¿Vía todo bien? No veo, ¿por qué no veo? Ah, vale. Está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno, está bueno. Me duele. ¡Ay! Me duele. Me duele. Ay. Dios mío, que hostia me metió en la escalera. Perdón. Jejeje. 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 En vía? Vía, si por lo que sea Henry desfallece aquí, tenga en cuenta una cosa. Podrá decir que se casó un lunes y ese mismo día enviudo. En viudo. Pues la verdad no me gustaría, eh. La verdad es que no. No, no, a ver, no. Pero por lo menos la canción la tendría. Me quitaron la vida, me la arrebataron. Río abajo, el llenador. Bueno, que corran ellos, yo no. Veraron las flores, veraron la sangre. Y, por lo menos, ¡ahhh! Ehh! Casi me escogo en su mano. Ja, jajajaja. Yo me quedaba. Pero... sea peligrosa. Por lo que sea. Ya. Me quedo con el poste. Me quedo sin caja. Espérate un momento. Se puede tirar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Push. Vamos allá, vamos allá. No, no, no. Ya. 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 ¿Se puede bajar? Todo bien. Bueno, sí, más o menos. Ah... Ah... Vamos para abajo, chico. Hostia. Ah... Estoy bien. Vale. Ay... 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 ¿Dónde? ¿Dónde está la...? ¿Quién me acabo de caer? Hola. ¿Qué está? ¿Quién? ¿Eh? ¡Ey! ¡Cuál es la luz! Hostia Sí, sí, sí Ve al otro lado, ve al otro lado Ve al otro lado, ve al otro lado mejor, eh ¿Quién, quién, quién? ¿Baltá? La gajea del rojo Vía, te tengo un regalo Tierra No, no es tierra, es una boa arcoiris, mira ¿Cómo que? Es lo que siempre he querido Aparte de cierta persona rubia de aquí Chicos, creo que sobramos, eh, vámonos No falléis, que no falléis Que como nos perdamos otra vez yo ya me muero No, no, vamos juntos Fin Oh, fuck Muy bien Ni mi caballo Ni mi caballo Ahora baja el árbol Bueno, por no Bueno, pues vamos a por Eh Eh Estoy oyendo un sapo Sí No sé sapo, es que soy yo que tengo hambre ¿Pero de dónde ha sacado el perro? Si te puedo preguntar ¿Cazar? Agua 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 ¡Uy! Y no pregunte ¡Uy! El señor fin Ah, vale, ahí está Ah, vale, vale Ah, vale No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo has podido ver? ¿Por el segurata militar que hay al fondo? A ver, sí. Pero íbamos cantando felices, obvio que nuestras intenciones no son malas. Claro, coño, pero tenemos cuidado. En la jungla, en la espesa jungla, todo más pesa calumbrera, abimbaue, abimbaue, abimbaue. Porque eres el que más rima. Sí, a mí no lo pido. Fin es muy corto, Henry, pues no iba a usar a Henry. Si bien me está dando los coros. Abimbaue, 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 abimbaue. Y las plantas, las jóvenes plantas, nos vamos a... Bueno, el aserpiente ya se fue. Ahí, a la de izquierda, adelante. Vamos, adelante. Bueno, las flores en el pelota quedan bien. Oye, no hay ganas de seguirnos a nosotros, que somos, que sabemos el camino. Bueno, a mí. Había un poco de ramas por aquí y por allá, demás, pero veo que no soy el único que... ¿Ves? Le he dicho que al final toma se acaba desapareciendo. A ver, si os hubiera puesto yo y no me hubiera estrellado contra mi roca. Esto es como que me he vestido al cielo de repente, ¿no? Veo la luz. Oye, gente, que a lo mejor si seguimos para adelante tenemos un percance, ¿eh? ¿Por qué? ¿Es posible? No, no, la casa está apoyada. Ah, está, ¿sí? Sí. Toda lo que da el caballo, venga. Ah, bueno. ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Palante! Sigan el camino hacia la luz. ¿Qué camino? ¿Dónde un camino? Yo se le veo a ellos, siglos a ellos, siglos a ellos, corre. Es que él está... Estamos aquí, no te preocupes, estamos juntos. Nada. ¡Más! Hay asalto. Ay, hay asalto. De nada, nada, ¿qué puede salir? ¡Ah! ¡Hostias! ¡Ah! Eso puede salir mal todo. Eso puede salir mal, concretamente. El alba misterioso de la isla. ¡Butu! ¡Butu! Me duele todo. Yo me voy a quedar un ratito aquí, ¿vale? Venga, arriba. ¿Qué? Yo me caí de cabeza, espérate. ¡Yo también!